Comentó Franklin, el último año y medio estuve dedicado a todo el proyecto de integración entre Scochaban Chile y BBVA Chile, un proyecto muy exigente, de dos bancos que tenían el 7% del mercado en Chile, y fusionado, logramos mantener la market share y logramos tener un banco un 14%, pasando a ser el tercer banco de la plaza. Y en ese proceso se integraron todos los sistemas, todas las tecnologías, en un único portfolio, que en su mayoría fue del mundo de Scochaban, pero algunas muy buenas aplicaciones que eran parte del acuerdo con BBVA pasaron también a ser parte de la solución de Scochaban. En ese proceso se identificaron varias oportunidades de mejora de la competitividad de Scochaban y tras la integración exitosa ocurrida a fines de octubre del 2019, lanzamos un proceso de digitalización, pero con un fin súper concreto en mejorar la eficiencia, mejorar la experiencia de usuarios y aumentar las ventas digitales. Nuestra posición dentro del grupo Scochaban, Scochaban Chile es el banco que más vende por canales digitales, especialmente en el segmento retail, pero en el mercado en Chile tenemos indicadores como promedio, no somos de los líderes, el mercado en Chile es bastante agresivo y competitivo. Entonces lo que hicimos fue un proyecto que nos permitiera cerrar esa fecha digital mediante un proceso que nos identificara cuáles son los principales gaps y qué es lo más conveniente. La digitalización puede abordar cualquier cosa, entonces en ese proceso el razonamiento fue qué es lo primero que debemos hacer, qué es lo racional, qué es lo más conveniente de hacer. Y cuando me nombraron a cargo de este proyecto corporativo, yo pensé que era conveniente tener una evolución global del banco de tal forma de identificar cuáles eran las oportunidades, cuáles eran los puntos más sensibles, cuáles eran los gaps más relevantes respecto a la industria que nos permitieran avanzar en forma de cedida en esos tres franches, mejorar la experiencia de clientes, mejorar las ventas digitales, reducir los costos. Pero para que la evolución fuera objetiva, consideré que era muy conveniente tener alguna empresa que nos acompañara, y hablamos con los seis principales oferentes de servicios de ese tipo, y finalmente elegimos a Iguay para que nos ayudara en esta etapa. Iguay es una empresa que fue clave en la integración con BVA, nos ayudó muchísimo en el gobierno y en la planificación de eso, conoce bastante Escuchabán y además ha trabajado con varios otros bancos en la plaza, entonces conoce bien el mercado y sabe cómo desarrollarse. Entonces, lo que les voy a escribir yo es cuál es el proceso que vivimos, oficialmente en un proceso que terminó hacia mayo, de planificar qué vamos a hacer y por qué, y después de eso lanzamos los primeros proyectos que van a estar implantados en el próximo octubre. Entonces voy a hablar de cuál es la metodología que usamos, cuál es el proceso y cómo descubrimos estos temas que queríamos priorizar. Ese es el objetivo de esta charla. Entonces, en ese proceso originalmente identificamos que ese proceso de comparación y benchmark con la industria considera al menos tres grandes pasos. El poder levantar y entender cuál era la situación actual del banco y Escuchabán a la luz de la metodología propuesta por Iguay, que considera un framework de procesos bancarios. Después, identificar cuáles podrían ser las ideas o los focos de atención para poder cerrar esos principales gaps que habíamos identificado y después de eso, de haber identificado los focos, cuáles eran las ideas o proyectos específicos que podíamos lanzar. Todo esto era un proceso que corría desde febrero de este año a mayo. La idea en mayo es poder hacer una evolución de las principales ideas y poder lanzar los proyectos que estamos ejecutando ahora. Entonces, en este proceso, en la parte del baseline, la idea es tener una mirada de procesos y que permita identificar las oportunidades, permita hacer un bello con la industria. Podemos, sobre eso, superponer todos los procesos, las tecnologías, los equipos humanos, y usamos como referencia el framework de procesos de negocios que tiene Iguay, que es un producto propietario de ellos, muy bueno. Y la idea es, ¿no es cierto?, en este contraste, al mapear el Scotiabank sobre este poder y mirarlo analíticamente, poder, de alguna forma, identificar, al compararse con la industria, cuáles son los principales gaps. ¿Dónde está concentrada nuestra energía, nuestro esfuerzo? ¿Cómo estamos gastando y consumiendo nuestros recursos? Es de la forma de poder, identificando dónde están esos centros de atención, mediante workshops o reuniones de trabajo muy ampliadas, en que participaron todas las áreas del banco, con todos los mejores ejecutivos, en decenas de reuniones, van a identificar cuáles pueden ser las mejores iniciativas a impulsar. Este es un proyecto global, entonces involucra, el Scotiabank es un banco universal, y en Chile involucra todos los segmentos, todos los segmentos, todas las áreas, identificados a esa etapa, qué proyectos ejecutamos, y cómo los priorizamos. Evidentemente, el ponerse de acuerdo con cómo elegir y qué hacer, era un desafío en sí, porque seguramente íbamos a encontrar muchas oportunidades de mejora. Entonces, este es un proceso de digitalización, y de cierre de gaps con la industria, muy estructurado, probablemente, con estas cosas que hagamos, en ninguno de estos temas, vamos a ser innovadores, no pueden necesariamente romper algún paradigma, hay otro track que tiene que ver con la innovación digital que estamos lanzando, pero esto tiene, pretende ser un proyecto ejecutado de forma rápida, con muy buenos retornos, con muy buenos casos de negocio. Entonces, en esa línea, el proceso considerado, ¿no es cierto?, a partir de este framework, que entendéramos el framework de EY, que lo consideramos que es un activo, que es bastante simple, existen varios otros en la industria, casi todos los grandes consultores tienen, pero nos parece bien bueno el de EY, y sobre eso, superponer en qué estamos consumiendo nuestros recursos. Ustedes saben que cuando, por cada peso que entra al banco, dependiendo de la eficiencia, cuánto se consume para los servicios. Nosotros estamos con una eficiencia bastante buena, para la región de un 43, 42%, pero creemos que con esa eficiencia, no somos todos los eficientes para poder defendernos o competir con una, eventualmente alguna oferta inorgánica, digital, nativa, que muchas veces llega con costos operacionales, con eficiencia de 30 y algo. Entonces, también, obviamente, el objetivo es la eficiencia, es un tema bien claro. Por otro lado, tenemos un montón de problemas, nosotros hicimos una fusión muy exitosa, muy limpio, acabamos de recibir como banco un premio internacional a la mejor integración del año en toda América, en toda Latinoamérica, pero además, también compararnos con la industria, hacer un benchmark. Nosotros, en este proceso de integración, tuvimos un año, una y medio dedicado a concentrarnos, y la industria se movió, y probablemente había alguna oportunidad también de cómo mejorar la experiencia, de mejorar el time to market. En este proceso, después de hacer esa mirada de esas tres aristas, ¿no es cierto?, a la información financiera, los problemas, cómo estamos con la competencia, identificamos lo que son los puntos de calor, los puntos focales, o los centros de atención, en donde tenemos concentración de estas situaciones, y se generan oportunidades claras de mejorar y eficientar nuestra operación para poder competir mejor. Las tres variables son claves, la experiencia de usuario, tras la integración, tuvo un poco deteriorada, ahora está bastante mejor, pero creemos que es una oportunidad que también podemos mejorar, y si bien es cierto, se vende bastante por canales digitales, hay algunos productos que no están incluidos, entonces tenemos muchos, muchos que hacer, y lo que nos permite esta metodología y este proceso, es terminar teniendo este mapa objetivo, y teniendo un plan de evaluación, poder seleccionar qué queremos hacer. Entonces, el primer mensaje es que en el proceso de digitalización, las ideas sobran, porque la tecnología digital te puede servir para infinitas cosas. Este es un proyecto bastante estructurado, bien orientado a la ejecución, porque tenemos un todo para ser muy claro y muy objetivo. Y dentro de eso, en particular, comentarles que si uno mira los costos operacionales, el 2019 en general, esto está en pesos canadienses, uno se ve claramente que hay un conjunto de de costos y números asociados a toda la administración, ¿no es cierto? Pero todo el resto tiene que ver con procesos asociados a este trabajo, de los cuales hay procesos asociados, costos asociados a las personas, que los bancos es el principal incumbente, y procesos asociados a tecnología u otros conceptos. Entonces, ahí, lo que nosotros vemos es que obviamente todo esto debería apoyarnos en el crecimiento, pudiendo liberar personas que se puedan reudicar, tenemos ambición de seguir creciendo, y en ese sentido, la idea es que podamos crecer con la misma dotación en forma más eficiente. Entonces, la primera cosa fue mapear eso, en qué gastamos, lo que gastamos, cuánto nos cuesta producir, y nos dio un mapa de asociados costos-personas, donde lo que está en el subyacente es el framework de Iguay, nosotros tenemos ahí arriba todo lo que tiene que ver con los distintos costos y las personas involucradas, y cuando uno mira este mapa, que luce como se lo miran como la cadena de valor de porte, ¿no es cierto?, en donde tenemos al centro el proceso central, desde la preventa, la venta, la post-venta, la cobranza del negocio central del banco, que es la comercialización de productos financieros, y por arriba está el governance cooperativo, y por abajo está todo lo que son los servicios de apoyo, donde está la tecnología, la gestión de personas, y cuando uno mira eso, uno ve claramente que en el proceso central, lo cual es bastante obvio que el proceso principal del banco está al corazón, todo lo que tiene que ver con el proceso asociado al negocio mismo del banco, gestionar los leads, vender, cerrar, atender los reclamos, las operaciones, manejar el ciclo vida, y en eso, en ese proceso central, uno tiene el 81% de las personas y el 71% de los costos, entonces, claro, si uno quiere hacer el banco más eficiente, mejorar, reducir tanto market, si uno quiere pegarle en forma significativa a mejorar la competitividad del banco, tiene que pensar, identificar y evaluar focalmente eso, esa es la primera decisión, tenemos que miremos los procesos centrales de venta, de servicio, curso, el post-venta, la cobranza, donde, cómo estamos, cómo estamos compitiendo, cuánto estamos gastando, cuánto nos estamos demorando, qué reclamos tenemos de los clientes, y el corazón del banco. Entonces, en esa línea, hicimos esa evaluación y además de eso, pusimos algunos colores donde veíamos oportunidades de mejora, entonces, en ese instante, post-integración, ahora ya no es así, pero en lo que es la post-venta, todo lo que es la gestión de incidencia, después de la integración, haciendo una integración tan rápida, tan grande, movimos 3.600 millones de registros al fusionar los dos bancos, hubo varios inconvenientes que en noviembre y diciembre impactaron la calidad de servicios, entonces, obviamente, ahí está, hay un tema focal, pero en general, vemos que hay oportunidades de brecha, de tiempo, o de eficiencia, significativo, la evaluación respecto de los mejores, las mejores prácticas que nos trajo arriba de la mesa de IGUAY, es que teníamos oportunidades en todos los frenos. Esa es la, y en esa línea, nosotros dijimos, bueno, ¿cuáles son las alternativas y cuáles son los criterios de selección para ver cómo podemos mejorar esto? Nosotros vamos a ver, obviamente, el tema costo para poder mejorar la eficiencia, que es un tema sensible, otro tema muy importante tiene que ver con la experiencia usuaria. A igual costo, si yo reduzco los tiempos de forma significativa, es algo que impacta mucho, sobre todo en un negocio de servicios como es la industria financiera. Después, ¿cómo está la funcionalidad? En este caso, la funcionalidad, muchas de ellas, ¿cuántas de las funcionalidades ofrecemos por canales digitales de autotensión y cuántas no? ¿Qué tenemos asociado en riesgo? ¿Tenemos algún proceso débil por integración? Y en esa línea, identificamos que habían siete puntos como de atención especial en el área de cuenta y tarjeta, en el área de créditos, créditos de personas, en el área de créditos comerciales, boletos de garantía y leasing, y también todo lo que tiene que ver con procesos post-venta. Y veíamos una serie de elementos que nos podían, todo lo que tiene que ver con automotrización inteligente, proceso, agrega la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Todo lo que, todo lo que incorporar, mejorar algunos procesos con BPM, todo lo que tiene que ver con mejorar la autotensión, publicar servicios en las páginas web, ¿cierto? En los canales, en las apps, todo lo que tiene que ver con rediseñar algunos procesos que a lo mejor no están del todo bien, mejorar el autoservicio también con capacidad inteligente por canales digitales, de voz y texto, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con mejorar la información del cliente. Entonces, dentro de todos esos focos, esos siete focos que están ahí mencionados, nosotros hicimos una serie de talleres, workshops y reuniones de trabajo con un conjunto amplio de ejecutivos para identificar, ok, dentro de esos siete puntos focales, ¿qué proyectos podríamos hacer? y en eso hubo un tremendo eco, todo el banco, sucursales, el área comercial, personas, empresas, riesgo, legal, recursos humanos, finanzas, todo, tecnología, el equipo digital, participaron con representantes en reuniones de creativas para ver qué proyectos podríamos hacer, qué posibilidades tenemos para poder mejorar nuestra competitividad, nuestra eficiencia, nuestra experiencia usuaria, nuestros costos, el autoservicio digital para estos frentes. Identificamos 190 ideas, 190 ideas aproximadamente en abril, mayo, y con mucha entusiasmo y ahí vino un proceso de cantar, concentrar algunas ideas que se podían reunir en una sola, alguna otra que ya estaban trabajándose y se hicieron, se concentraron en como 18 ideas principales, en 18 ideas que nos permitieran de alguna forma, ¿no es cierto?, entonces esas 18 iniciativas agrupadas en este funnel, en este embudo de concentración, de reducción, de ver cómo se impactan, se concentraron y para eso 18 iniciativas que eran como proyectos conceptuales se hicieron casos de negocio. ¿Qué específicamente iríamos a hacer? ¿Cuánto habría que invertir en eso? ¿Qué beneficios traería y cuánto? ¿En qué? ¿En experiencia, en venta, en costos? ¿Cuándo lo podríamos capturar? Y entonces nosotros evaluamos los casos de negocio, ¿cierto?, la información se fue evaluada y validada con toda la instancia y finalmente a fines de mayo pasado hicimos un proceso con el comité ejecutivo en que se presentaron las 18 ideas con distintos líderes de negocio y finalmente hubo un proceso de votación porque al final ¿cómo no elige? Bueno, solo experiencia, solo gasto, solo lo que tiene que ver con los costos, lo que tiene que ver con la oferta digital, bueno, hay un balance, un mix y finalmente en ese proceso se eligieron tres proyectos específicos, estamos trabajando con mucho ahínco desde junio, conseguimos el presupuesto, un presupuesto significativo y estamos avanzando en los primeros de invertir en producción en el próximo octubre. Tres de los 18 se abordaron y estamos en paralelo ahora trabajando en hacer un plan global de cómo abordar aceleradamente los otros 15 durante el año 20-21. En Escochabal los años parten desde años comerciales del 1 de noviembre al 30 de octubre. Entonces estamos en octubre, este año que termina el 30 de octubre vamos a tener los primeros en producción, las primeras versiones de estos tres proyectos van a terminar probablemente en una o dos horas posteriores, es decir, a mayo, junio van a terminar los tres proyectos y en paralelo estamos planificando cómo hacer lo otro pero la ambición es hacerlo un poco más acelerado, más rápido. Eso es lo que quería compartirles como proceso metodológico de cómo hacer un proceso de digitalización con foco de negocio que concilie las distintas miradas que no siempre son del todo compatibles, experiencia cliente, time to market, eficiencia, digitalización, en un proceso acelerado de cierre del gap con la industria y poder entrar a un mundo más nivelado tras un proyecto de integración muy exitoso pero también muy grande y muy desgastante. Eso es lo que quería compartirles como experiencia y ahora dejarles tiempo para sus preguntas si tienen alguna pregunta. Gracias.